... Queridos amigos, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición del Espacio de la Tertulia. Por delante, como es habitual, 90 minutos para repasar, si no todas, buena parte de las noticias de la actualidad. Esas noticias más interesantes que han venido produciéndose en los últimos siete días. Y la verdad es que la actualidad se empeña en ponernos lo difícil, porque vaya tela marinera con la actualidad. Pero, en fin, es lo que nos toca comentar, porque es la realidad que tenemos en estos días. Como siempre, darle las gracias por estar ahí, hacerlo en nombre de todos y cada uno de los compañeros que hacen posible que estemos en directo una tarde más, los lunes de seis a siete y media, para aquellos que nos ven en directo. Y también un saludo para quienes nos vean en cualquiera de las posteriores reposiciones. Especialmente, yo sé que tienen muchos seguidores este espacio en las reposiciones de la noche y del fin de semana. En cualquier caso, como siempre digo, lo de menos es si es lunes o miércoles y si es de las diez de la mañana o las diez de la noche. Lo importante es que en algún momento de la semana coincidamos y compartamos este tiempo de tertulia. Un tiempo en el que también nos gusta conocer la opinión de quienes están al otro lado de las cámaras. Si nos ven en directo, tienen la opción de participar y darnos su opinión sobre cualquier tema de la actualidad, marcando los teléfonos de siempre, 951-15-0010, o igual, pero terminado en 11. Si nos ven en reposición, y lógicamente no está esa opción del teléfono, más que nada porque no estamos aquí permanentemente, aunque más de uno se lo pueda creer, pues no pasa nada, porque también tenemos la opción del correo electrónico para que nos hagan llegar sus opiniones, latertulia.ptvtelecom.com Ahí están mis compañeros poniendo aquí rotulados, para que pueda tomarse nota tranquilamente de esa dirección a la que pueden escribir cualquier tema relacionado con la actualidad, cualquier opinión. Y hablando de opiniones, vamos a saludar ya a quienes hoy nos van a ayudar a hacer este espacio con sus opiniones. Ya saben, el único requisito es tratar con educación a todo el que participe, por muy en desacuerdo que uno pueda estar, porque yo creo que ese es el auténtico ejercicio de democracia. Juan Manuel. Hola, buenas tardes, Nuria. Molina y Aguirre. Buenas tardes, hija. Parece nombre de joyería, Molina y Aguirre. Sí, Molina y Aguirre. ¿Verdad? O de despacho de abogados. De despacho de abogados. Molina y Aguirre, abogados. Estoy pensando yo que los recortes de nuestro presidente, del señor Rajoy, que están haciendo eso, porque veo que estamos tres en la tertulia solos. Aquí también nos vemos a pensar. Y debe ser que los recortes están haciéndome ella, vaya. Sí. O sea, que como esto sigue así, te vemos a ti solo haciendo la tertulia. Y yo me pregunto y yo me contesto. Efectivamente, pero vaya. ¿Qué vamos a hacer? En fin. Saludamos también a Rafael Contreras. Hola, mamá. A pesar de los recortes, ¿está aquí? Yo estoy aquí y disfrutando mucho con la... Tú eres la cuota que nos va a tocar, ¿no? La cuota que nos va a tocar. He disfrutado mucho con la fotografía que me has enseñado de tu peña, rincón de calle Ancha, los aprovechaditos que está todo, esos salones interiores, esas terrazas y esa lucha que tenéis por tener un rincón donde, con unos medios, los pequeños medios que tienen unos... Modestos. Modestos. con mucha imaginación, con mucha camaradería, pues poder echar un rato muy bueno. Con lo cual, el que no va a la peña del rincón de calle Ancha es que no se quiere consolar. Está claro. Allí hay, la verdad es que allí hay pocos recortes. Esta es la realidad. Bueno, permitirme que complete la ronda de saludos. Sí, sí, sí. Tres cuartos de hora después. Buenas tardes. Ya empiezan. Juan Alcoberre. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Ya empiezan, no les das tiempo y ya empiezan a recortarme. Estaba yo aquí pensando, yo creo que así... No, pero Juan Manuel es que viene en plan umbral. Yo vengo a hablar de mi libro, pues él viene a hablar de su peña. Es lo que tiene. No, iba a decir que creo que ha sido un fin de semana de contrastes, ¿no? Por un lado la tregua que nos ha dado la medusa y el viento, en fin, el buen tiempo, la verdad que más o menos en general lo hemos tenido y por otro lado los incendios, ¿no? Que están azotando buena parte del norte. Van cerca de 100.000 hectáreas lo que va de año. Triplicamos el año pasado. El año pero los últimos 10 años y bueno, yo creo que también conviene reflexionar sobre este tema. Hombre, y sobre todo esas cuatro personas que han perdido la vida. Eso sí que no tiene reparación. Lo de los bosques, terrible, porque no sé cuántos miles de años tarda en recuperarse. Depende del incendio, pero muchos, muchas décadas. Pero bueno, hay esa opción, ¿no? Pero lo de las cuatro personas que le ha costado la vida, pues la verdad es que es terrible, terrible. En fin, es que la actualidad está... Está muy agria. Vamos a seguir con los incendios porque no estamos libres de alguna imprudencia por aquí abajo, que haya sido en la mayoría de los casos una colilla, ¿eh? Bueno, yo como he dejado de conducir, he dejado de fumar y tengo esa ventaja para mi bolsillo y para mi salud. Y no siga, no siga con lo que has dejado. Me voy, me voy todo, pero lo otro no tiene que ver nada con los incendios. O sí. O sí, no lo sé. Bueno, fíjate, fíjate, fíjate. Entonces, me voy a la cama tranquilo, de que no he podido provocar un incendio con una colilla de un cigarro. No, lo tuyo es agua, mucho agua, ¿no? Pero me voy a la cama tranquilísimo. Ya está. No en vano, no en vano, Contreras, fíjate tú que cerca del 80% de los incendios tienen que ver, están relacionados con el hombre. Prácticamente el 50% negligencia y la otra parte, pues, he hecho a conciencia, ¿no? O sea, que tú fíjate, yo sí tengo una esperanza con, creo que va a ser una de las pocas cosas que ha hecho bien el ministro de Justicia, entre otros, el tema de la reforma del Código Penal, que va a endurecer mucho las penas para los que tengan a bien quemar nuestros bosques. Y fijaros, si ahora mismo la condena es de tres a cinco años, se va a endurecer a seis años, incluso a nueve en el caso de que afecte a espacios naturales protegidos. Fíjate, fíjate lo que son las cosas. Parece que en uno de los casos en concreto hay testigos que hablan de un conductor que tira una colilla por la ventanilla, se provoca el fuego, los daños materiales, cientos de personas desalojadas, pero el caso, por ejemplo, de esta familia francesa que viene de vacaciones es que es terrible. Se ven aislados por el fuego, se ven en un acantilado y dicen, bueno, nos tiramos pensando caemos al agua, sin saber que es una zona que tiene muchísimas rocas, un matrimonio y la hija de quince años, ha muerto el padre, ha muerto la chica de quince años y la madre está grave. Todo eso por haber tirado una colilla. Y claro, en el caso de que a esa persona finalmente se sepa quién es, como mucho le van a caer entre tres y cinco años. Sí, sí, eso tiene que modificarse, yo espero que sí. Fijaros que con una probabilidad prácticamente del 95%, los focos que se inician al lado de una autovía, de una carretera, es evidente que ha sido por una negligencia humana, generalmente una colilla, falta de conciencia. Y me consta que además en las carreteras, por ejemplo, este fin de semana yo me he movido por diferentes carreteras y me consta que es permanente, alto peligro, altas posibilidades o alto riesgo de incendios, no arrojar colillas, castigado con cuatro puntos y eso están constantemente diciéndotelo en las pantallitas en la autovía. El tema de los cortafuegos, ¿qué pasa con esa buena costumbre? ¿Se ha perdido ya o eso ya no existe? No, 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 para nada. De hecho, bueno, quiero decir, para eso están los llamados planes forestales. Aquí en Málaga se han hecho unos planes muy actualizados con nuevos métodos de cortafuegos, es decir, que se está trabajando. Desde luego la prevención es prácticamente casi tan importante como luego los medios para corregirlo. Pero bueno, evidentemente también la crisis económica, yo creo que sé que está afectando a algunos planes que no se actualizan, no se llevan a cabo porque cuesta mucho dinero también la prevención. Fijaros que al margen de las pérdidas humanas que decía Nuria, que eso evidentemente no tiene cálculo, no tiene precio, sí desde el punto de vista medioambiental es tremendo. Es decir, la pérdida de biodiversidad, la contaminación atmosférica, la pérdida del suelo, la contaminación del agua, la desertificación, es que, bueno, y desde el punto de vista del turismo también hay una pérdida económica de esas zonas que se quedan afectadas. Es decir, que todo es tan absolutamente negativo que yo todavía no acabo de entender esa gente que de verdad por negligencia, bueno, los trastornos mentales que ya son piromanos, esos son casos aparte, pero la gente que se supone que está en sus cabales y que tira una colilla y provoca un incendio de estas categorías, de verdad que yo solo espero de verdad que la justicia se endurezca como se va a endurecer. El otro día decía un señor, decía que excepto por los rayos o por derivaciones de las líneas de alta velocidad, de alta velocidad, de alta tensión, excepto esas dos cosas que son naturales, todos, todos los incendios que ocurren en España o son provocados, son intencionados o son por negligencia. Por eso alcanza lo que yo decía antes, cerca del 80%, es que es tremendo. Perdona, es que claro, la gente, si no cuidamos nuestras ciudades, ¿cómo le vamos a pedir a la gente que cuide los bosques? Yo ahora cuando venía para acá, es una anécdota un poco absurda, pero venía para acá y había un coche delante y ha abierto la ventanilla y ha tirado el paquete de tabaco por la ventana. ¿Vosotros creéis que eso es normal? De verdad, es que es tremendo. Eso ha sido normal. Eso es suciedad, tal, pero claro, llevado al bosque, pues esto hace un daño. Es que la falta de conciencia, muchas veces siempre apelo a que el ciudadano que tira es el culpable, pero también tiene que estar ahí de una forma subordinada el ayuntamiento, el municipio, para también tratar de educar ambientalmente, hablando a la ciudadanía. Eso es lo que yo siempre apelo, a campañas estables de educación ambiental, que la gente sea consciente del daño que hace. Es una cuestión de niños. Yo me siento, yo voy en la playa donde yo me pongo, pues siempre vamos prácticamente a los mismos, que si tres señoras, que si dos matrimonios, hola, qué hay, buenos días, hola, qué hay, buenos días, y curiosamente el único fumador soy yo. Y yo entonces en la mochila tengo una caja de esas de foie gras, de tapa negra, entonces estoy fumando, pum, 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 y cuando termino saco la cajita y meto la colilla en la tapa y tal igual. Y el otro día había unos señores allí, unos señores ya mayores, vamos, mayores de mi edad, con una nietecita, y estaba sentada la nietecita y le dice a la mamá, ves, ves, ves este señor lo que hace. O sea que es que tenemos que enseñar con el ejemplo a la gente joven, a los chiquillos, a los niños. Y ellos, cuando sean adultos, pues tendrán, obviamente, tendrán ese concepto de lo que es la ecología y de lo que es el no ensuciar. De todas formas, yo creo que aparte de campaña de concienciación, que sin duda es el ideal, pero aparte de eso yo creo que también ser muy estrictos. Los países, las ciudades que normalmente son más limpias y que son ejemplos de limpieza, entre otras cosas es porque hay unas multas que, coloquialmente hablando, te crujen. Te crujen. Te crujen. Algo, vamos, olvídate tú y ya sabes que el mes que viene la paga se la deja al policía de turno porque son multas muy serias. Pero bueno, algún tipo de medidas habrá que tomar porque efectivamente, lo hemos dicho muchas veces, y nosotros en Málaga lo sufrimos bien, el tema de lo mucho que se gasta en limpieza y lo poco que luce. Porque aquí insistimos, nos quejamos mucho de la suciedad en la ciudad, de que en Málaga nunca conseguimos que dé esa imagen de limpieza, pero lo cierto es que los presupuestos ahí están, las cantidades que se destinan ahí están. En términos absolutos, eh. Y es de las ciudades españolas que más gasta en términos absolutos en limpieza, sin embargo no es de las ciudades más limpias de España, con diferencia. Por cierto, aprovecho para felicitar a, otra vez he sido crítico esta vez, ¿no? Aprovecho para felicitar al Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, que depende de la Diputación Provincial de Málaga, por la campaña que está haciendo en la Axarquía sobre el tema de residuos, de separación en origen y de la limpieza de las playas. Se han repartido también unos cuantos miles de ceniceros portátiles que alguna vez nosotros también hemos repartido. Son más cucuruchos, ¿no? En este caso son más pequeñitos, van evolucionando. Sí, nosotros en la Junta de la Ciudad hemos repartido muchas veces también y creo que no hay una iniciativa muy interesante para que la gente, bueno, pues se lo lleve a la playa y apague su colilla en ese cenicero portátil, ¿no? Y no en la arena. Una cosa que yo, que me ha alegrado mucho este fin de semana, felicito a Adena, esa ONG que es la lucha de la defensa de los animales, que al Borbón le han quitado la presidencia de honor, era el presidente de honor de Adena y le han quitado, le han quitado la presidencia de honor. Hombre, no se puede tener a un señor presidente de una ONG que lucha por la defensa de los animales cuando este buen señor se marcha a ese pueblo a matar elefantes y este año en una reunión urgente a puerta cerrada le han quitado el título de presidente de honor de la ONG de Adena. Me alegro mucho. Veo que esa noticia te interesa mucho, ¿no? No es que me interese, sino que me parece coherente, me parece coherente. Así como no me parece coherente que el señor Rato esté en la calle y otros tres señores más que estén en la calle paseando y siguiendo actos todavía en un siglo XXI, no me parece normal, me parece normal que a don Juan Carlos que le hayan quitado la presidencia de una ONG que lucha por la defensa de los animales. Así de claro. Oye, y hablando de armas y ya que tú has contado la anécdota de los tuyos de este señor que ha tirado el paquete, qué mal lo pasé. Estaba comiendo en un restaurante y estaba yo con una televisión delante y detrás tenía una familia que era el papá con la niña mirando hacia la tele y la mamá de espaldas. Salen en un telediario las masacres de Estados Unidos. Luego, para recordar las masacres, las masacres, otras masacres que ha habido, todas totalmente explícitas. Y luego para recordar otras masacres, sangre y más sangre y más sangre. Y yo veo que se nota como un movimiento por detrás. Claro, yo estaba de espaldas a la niña, pero veo que se empiezan a mover los papás y a mover a la niña de sitio. Y yo, inmediatamente me doy cuenta de que esos padres no podían soportar que la niña viera aquello. Y le dije a la del bar, le dije, corta la televisión ahora mismo. Y me dice la del bar, Rafael, ¿qué te pasa que estás sudando? Digo, ¿que estoy sudando? Yo, que soy periodista, estoy sudando de lo que estoy viendo. ¿Qué es lo que nos estará pensando esta niña? Bueno, esto lo digo como periodista en el sentido de autocrítica, de lo que es, si es necesario ser tan explícito, cuando hablamos de una masacre, si hay que ser tan explícito de decir que ha habido una masacre y luego que nos pongan la masacre con todos los detalles. Ya, pero aprovechamos. Bueno, pero este es un debate que surge casi a cierto tiempo. Pero bueno, si yo estaba sudando, que soy periodista, no te digo nada. Acuérdate del tema de la niña de Alcácer, o más recientemente de la chiquita de Rocío, ¿cómo es? Bánico. Bánico. Bánico, de la niña esta de Sevilla, también desaparecida, y nos han contado, vamos, hasta la saciedad, detalles, espeluznantes. En fin, bueno, esto es muchas veces, ¿dónde está ese límite entre el derecho a estar informado y la obligación de los medios y de los periodistas de informar? Y hasta dónde escarbar en ese morbo que parece que todos llevamos dentro. Voy a poner una comparación, no sé si será feliz, pero a lo mejor vale. De todas formas, en eso es que en España somos muy especiales, porque yo me acuerdo que seguramente imágenes más terribles que la de las Torres Gemelas no se hayan vivido, y en Estados Unidos no se vio una sola imagen de una sola víctima. Naturalmente. Ni una sola. En eso yo creo que también es una cuestión de hacer un poquito de crítica y de examinarse cada uno. Pero yo recuerdo que allí, y fíjate tú, cómo son ellos para ciertas cosas, pero es una especie de acuerdo que hay ahí, y ahí hacen fila común y dicen, no, no, aquí hay unas víctimas que tienen nombre y apellido, aquí hay unas familias que sufren, y ni una sola imagen de una, de un cadáver, de una, nada, absolutamente nada. Y no por eso dejaban de ser tremendas las imágenes. O sea, muchas veces, y en el cine, a los que nos gusta un poco el cine, tú pasas mucho más miedo con una película de intriga que a lo mejor con el simple hecho de la sangre. Voy a poner otro ejemplo, que no sé si serán muy afortunados, la diferencia que hay entre la pornografía, que es eso explícito, y el erotismo. Yo he visto una película, que no me acuerdo ahora el nombre, y no la quiero decir porque podría confundir, donde todo el erotismo de una escena era simplemente el movimiento de una rama de un árbol, que tú te suponías lo que estaba pasando y no hacía falta. Esa es una de las películas que tiene varios temas. Me obliga a decir lo que siempre digo. No, no, no era blanco y negro, es muy reciente. Esta vez que se iban a, cruzaban, se iban a Francia a ver cine, pero aquí no se podía. Ay, ay, ay. Quiero decir que no hay que ser tan explícito. Que es mucho más bonito. Que no hay que ser tan explícito. Solo una cosa, el Contreras, me congratula. Que no era blanco y negro, que era en color y es reciente. Me era sepia. Me congratula, me congratula que haga autocrítica, porque yo creo que el periodismo, como otros muchos ámbitos de nuestra vida social, creo que tiene mucha autocrítica que hacer. Yo creo que libertad de prensa sí, pero libertad de insulto, libertad de engaño, libertad de morbo, pues creo que no, evidentemente. Creo que ahí tenéis mucho trabajo por delante también. Yo creo de todas maneras que el español, por naturaleza, yo no sé si el generalizar en este momento es acertado o no, o puedo entrar en injusticia. El español yo creo que somos morbosos, por naturaleza. Yo, en toda mi trayectoria ferroviaria, he matado, bueno, en fin, he matado, entre comillas, entiéndaseme, yendo de servicio, pues he tenido cuatro arrollamientos. El último día que yo trabajé, viniendo de Fungiro a la Malada, en el túnel de Torreblanca. Bueno, pues, cuando alguien coge un tren, pues te puedes imaginar cómo lo dejas, para meterlo en una caja de zapatos. Bueno, pues, de parar, ¡buuuh!, te decís el maquinista, niño, que hemos pillado, ¡buuuh!, para abajo, maquinista yo, a los tres minutos, medio tren, medio tren, al lado del muerto, a ver cómo estaba yo el muerto, la cabeza está allí, las patas en otro sitio, y la gente viendo aquello, yo qué sé, viendo aquello. Pero imagínate ser una carretera. Hemos llegado, hemos incluso llegado a matar en Peñalajos, subiendo la sierra ya, entrando ya en la mancha. Que es vía única, por la noche, y diciéndole a la gente, vía única, vía única, no se bajen ustedes a la vía, no se bajen ustedes, que es peligroso, no se bajen ustedes, que es peligroso, hay una vía, otra vía paralela de Derbío, no se bajen ustedes, que anoche cerrada, medio tren en la vía. Y yo decía al maquinista, como venga un mercante, ahora aquí nos cargamos 40 o 50, ya lo verás tú. Bueno, y los arsines de la carretera, ¿cuántos accidentes se producen con los mirones? Pasa muchas veces. En muchos casos es por ayudar a la accidentada. No, pero ¿cuántos están ayudando de verdad? Pero también es verdad que hay mucho morbo en esas cosas. Bueno, yo me estaba acordando de un correo que me ha mandado hoy Manolo Montes, que aunque hoy descansa, pero mantenemos el contacto, y que me decía que ya está aburrido de la política, de los sindicatos, de los recortes, de la puñetera prima esa de riesgo que nos está trayendo mal vivir. Y he intentado, de verdad que he hecho un ejercicio de intentar traer noticias positivas, noticias buenas, pero es que está muy complicado. Yo no sé si a lo mejor es exagerado, pero hacía tiempo que no teníamos un panorama tan oscurito, ¿no? Sí, sí, evidentemente estamos en un... Bueno, esta crisis yo creo que seguramente es la crisis más importante que hemos vivido, eso es seguro. Yo siento mucho que no esté Manolo Montes aquí hoy, estoy seguro que nos está viendo, para poderle decir lo que voy a decir ahora. Manolo Montes estará cansado de esta situación. Yo estoy muy, muy, muy preocupado, muy preocupado por la situación, porque estamos no al borde del abismo, estamos con una mano cogidas a la vida nada más, y todo el cuerpo en el abismo, porque nos queda un cuarto de hora para que nos metan, además lo ha dicho el presidente otra vez, ayer por la tarde, antes de ayer, el sábado, el presidente del Banco Central Europeo, que no se piense España, que nosotros le vamos a dar dinero para que salvan a los bancos. Nosotros le vamos a dar dinero a España, a España, no a los bancos, no, 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 que es que nos están llevando al huerto del gobierno, es que nos están llevando al huerto. Habla el señor Montoro y nos cuenta una milonga, habla el señor de Guindos otra milonga, además yo, una de las cosas que yo no entiendo, es un señor, el señor de Guindos, ministro de Economía, un señor que era presidente de Herman Brothers, quebró Herman Brothers en España y en Portugal, y lo hace ministro de Economía, no lo puedo entender. Zapatero, fatal lo hizo, fatal, lo hizo fatal, pero hombre, es que esto no lo están haciendo. La segunda legislatura. La segunda legislatura. Es que esto no lo están haciendo mejor, es que esto no lo están haciendo mejor. No, 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 por favor. El otro día me decía a mí un señor, decía, el problema es, ¿y ahora quién votamos? Bueno, el problema es que... Y ahora, vamos a suponer que sí, que lo echamos, venga, unos, otros, fuera, ¿y ahora qué hacemos? ¿A quién votamos? A nadie, el problema es que ahora no votamos a nadie. Yo no supe contestarle la verdad. Yo el otro día dije, y lo vuelvo a decir, evidentemente, el aprecio personal, el aprecio personal que yo le tengo a don Alfredo Pérez Rubalcaba, aprecio personal, a don Miguel Ángel Heredia no le tengo afecto personal ninguno, ni tampoco tengo una inquina especial hacia él. Afecto personal... Me está bien que aclaré eso. Afecto personal a don Miguel Ángel Heredia no le tengo. Ni al rey. Bueno, Dios, que a don Juan Carlos yo no le tengo ninguna especial aversión, yo lo que tengo una aversión especial es a la institución que representa a don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Pero quiero decirte que con el aprecio personal que yo le tengo a don Alfredo Pérez Rubalcaba, a mí no me parece la persona ideal para comandar una situación política de esta envergadura ni para comandar un cambio político en la nación que hace falta. Decía, decía, rapidísimo, decía Núria, que aquí votamos, ¿no? Lo que yo estoy convencido es que... Lo que estoy convencido es que nueve o cerca de diez millones de españoles van a votar al Partido Popular, eso es seguro. ¿Seguro? Porque esa masa que tiene que pase lo que pase es fiel, eso es indiscutible y está demostrado ahí. eso se puede trasladar al PSOE. No, quiero decir no. Hay gente que es inamovible al PSOE. Pero en una cantidad, pero en una cuantía de gente mucho... Yo, yo, yo. ¿Aquí no tiene? No, 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 sí, Núria, pero perdona, en un porcentaje mucho menor. Yo creo que parte del problema de la política en España es ese, que las siglas van por delante de otras muchas cosas. Sí, Núria, pero perdona, en el PSOE en un porcentaje mucho menor y eso se vio en las últimas elecciones. Siempre se ha dicho que el votante de izquierda es mucho más exigente y que si no está motivado se queda en su casa. En las últimas elecciones el PSOE pasó de 11.200.000 votos a poco más de seis. Eso quedó ahí, esos fueron los datos. Eso en el Partido Popular es impensable. Lo que sí parece claro es que las últimas encuestas hablan del desgaste, por otro lado, con lo que está cayendo, lógico del PP, pero curiosamente esos votos no irían al PSOE. Se quedan, ahora mismo se quedan ahí. Ahí. Esa es la pregunta, ¿no? A ver, a partir de ahí qué va a hacer el PSOE, qué va a hacer el PP y finalmente esa gente desencantada, ¿dónde va a ir? Yo creo que ahí va a estar un poco la clave. Vamos a tener la llamada que hace un rato que están esperando. Luego le digo una cosa, poniendo. Luego, si queréis, retomamos este tema o seguimos avanzando en la tertulia. Hola. Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Con Paco Ejea. Paco, bienvenido. Cuéntenos, Paco. Solamente dos preguntas nada más. ¿Si son fáciles? Sí, son facilistas, pero con muy mala idea. Ay, bueno. Vamos a ver. Con lo que hay leado, ¿cómo tiene Andalucía nueve embajadores en el mundo? La única Andalucía, nueve embajadores, nueve. En total, 114. Y la otra pregunta es ¿qué le parece lo del jueves Mude? ¿Lo ves? Que ha hecho dos angelitos en la calle. ¿Cómo? No entiendo. Nada más, muchas gracias. Ah, lo de López Líaño, ¿no? No. López Líaño, perdón. No, no. No, el jueves Bermúdez. Bermúdez. Ah, de Bermúdez. Ah, se refiere a los del Grapo. A los del Grapo. ¿No? Ah, vale, vale. Es que estaba yo, me estaba yendo que hay otra cosa. Venga. Venga, un saludo, Paco. Bueno, ha planteado dos temas. Sí. Esperaros, esperaros, esperaros. Organización. Organización. No, porque estoy... Me estoy acordando del chiste. No me hagas reírme. Vamos a atender la llamada y luego hablamos del tema de mantener embajador en el mundo. Yo, Paco, yo personalmente... ¿Usted sabe el chiste? No lo entiendo. ¿Usted sabe? También, me lo sé. Sí, sí, sí. Pero, en fin, luego hablamos de eso. No del chiste, sino de lo que nos ha planteado Paco. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Claudio. Claudio, bienvenido. Me alegro de oído. Cuéntenos, Claudio. Yo había empezado por lo que dijo Juan Manuel. Sí. Que las medidas de Rajoy con los recortes y la subida de impuestos parece que no deja contento a nadie. Sí. Está el pueblo sublevado, la comunidad urbana no lo admiten y los bancos. La prima de riesgo sube y nos va a pasar lo mismo que a Grecia. Y yo lo que le voy a pedir a Rajoy que haga una cosa. Que haga un decreto de ley y que los políticos no cobren. ¿Otro decreto de ley más? Sí, sí, que no cobren. ¿Otro más? Que no cobren ni un político ni altos cargos. Porque la casta de políticos que tenemos no ha puesto el pie en el cuello y nos tiene asfixiados. Y ellos no ceden ni un milímetro. La única solución que tiene España es que los políticos no cobren. Y ya no sobrarían. Serían voluntarios. Porque el 90% de los políticos están ahí por el sueldo. Porque cuando un ciudadano va a hablar con un político cercano como le ha pasado a Guadman a un consejero casi le ponen la esposa y llaman a la policía y lo hacen del ayuntamiento. Esta es la clase política que tenemos en España que no nos hacen ni caso. ¿Qué poco conoce usted a la clase política? No, no lo conozco. Sí, sí. Pues pregúntale a Guadman lo que le pasó. No, bueno. No tengo que preguntarle a nadie. Antes de empezar la tertulia me estaban comentando también aquí que estamos ya calentando motores que se ha puesto que se ha puesto la cosa muy complicada que como tú le digas independe de lo que tú le digas a un político la nueva normativa vamos te puede llevar a la policía y luego ya te preguntan pero de momento te llevan. Sí, sí, sí. Y había otra cosilla Nuria que quería comentar. No se puede insultar pero en fin hablar. Quería comentar Nuria que hace varias semanas llamó a una viuda que ganaba 430 millones que tiene que pagar ¡Ay! 430 millones ya quisiera ella 430 euros que paga 430 euros y que tiene que comprar las medicinas que le cuestan 8 euros y con eso se compran dos pollos y una barra de pan o no sé qué y llamó a un contertulo y dijo que eso era una barbaridad lo que había hecho en los hoy y yo le quiero decir al contertulo y a esa señora que lo que es una barbaridad es que desde los tiempos franquistas y de los sindicatos amarillos cuando se muere un jubilado a la viuda que es de una pensión de miseria y han pasado más de 30 años y le han puesto las palas ni los sindicatos que tenemos ahora ni los políticos le quieren dar a eso lo que lealmente le corresponde una viuda cuando se muere amarillo además de pena se muere de hambre y eso es lo que no hay de hecho eso es lo que no hay de hecho estoy contigo de acuerdo sin decirlo del precedente Claudio que Rajoy lo toque que eso tiene que tocar porque es su obligación de tocarlo que no hay viuda que se quedan viuda y le quedan 300 y 400 euros pero Claudio que lo toque para mejorarlo ¿no? ¿perdón? que lo toquen pero para mejorarlo claro porque le den la pena cuando tocan algo por lo menos por lo menos el salario mínimo interpresesional que esta mujer se defienda porque encima se queda llorando de pena se va a morir de hambre eso no hay derecho que lo haga ni los políticos y la izquierda ya va gobernando 30 años que eso lo haga la derecha anda eso lo hizo Franco pero la izquierda no debe de hacerlo eso por favor y otra cosa que tenía aquí era que la las mujeres que limpian la escalera por mala que yo las veo aquí en mi barrio la hay ganan 450 euros al mes y las guarderías valen más de 200 euros de la de la de la junta de Andalucía y no pueden llevar a los niños porque no pueden llevarlo y esto no hay derecho mientras que los políticos se ponen suerdos y sobre suerdos las mujeres tienen que limpiar la escalera con los niños la mochila y los carritos esto es una clase política que hay que echarla del país y no votarlo a ninguno y ahora cuando los aires no trabajen gratis ya nos dan falta que no lo votemos porque no se van a presentar porque ellos quieren ganar dinero a costa de lo que sea igual maestra no se ve ahí a tu barrio que hay una una reunión y el viernes del pasado fui yo la había pasado por el barrio del Perse porque no me pide paso lo que hay es una vergüenza es una vergüenza y los políticos no tienen dignidad el señor Valdera que ha dicho que no hay dinero para eso va a ser una carretera porque le prometió a su pueblo desde el Bollullo hasta la playa y se van a gastar 29 millones de euros porque termina el metro de Málaga que ha arruinado al barrio Perse ha arruinado la carretera a Cádiz y ha arruinado la calle de la Unión y esta es la clase de político que tenemos y eso por nosotros no lo hacen caso ni en Europa ni en ningún sitio porque no nos creen no nos creen y ya solamente decirte esto que si esta no se va te veré un abrazo gracias por la llamada un abrazo muchos temas muchos temas los que han salido ahí pero hay quien ya piensa que la extensión es el siguiente gran objetivo claro yo comparto con lo cual yo comparto yo comparto algunas cosas de las que ha dicho Claudio una cosa yo cuando hablo de socialismo yo no pretendo ni muchísimo menos peyoratizar a los socialistas ni muchísimo menos yo lo que ocurre es que yo tengo mi concepto de socialismo y mi concepto de socialismo se basa en la declaración de principios del partido socialista obrero español que yo no sé si tú alguna vez la has leído hombre yo me he leído todo desde 1879 de Pablo Iglesias que fundó el partido yo es que ese es el socialismo mío la declaración de principios del partido socialista obrero español que es la posesión del poder político por la clase trabajadora eso es eso es mi ideario socialista y yo lo que veo es que los líderes socialistas que tenemos los líderes socialistas que tenemos no van orientados en ese camino por eso yo critico critico políticamente no se me va a ocurrir a mí jamás jamás hablar mal a nivel personal de ningún político de ningún político han salido han salido muchos temas si os parece los vamos a repasar para que no se nos queden ahí uno primero estaba la llamada de Paco que nos ha dicho que por favor hablemos de dos temas uno con la que está cayendo bueno él en concreto ha dicho con el lío que hay como es posible como es posible que por ejemplo la Junta de Andalucía mantenga nueve embajadores por el mundo realmente realmente eso es necesario pero es que en proporción con lo que tienen otros es poco pero a mí que otros hagan barbaridades no me consuela me parece absurdo ha puesto el ejemplo andaluz vamos a ver bueno yo yo es que no entiendo que tenga que haber embajadores de Andalucía de Extremadura eso es lo primero que iba a decir yo no dispongo la verdad de esa información con exactitud pero seguramente el concepto de embajador bueno pues no será el que todo el mundo se imagina embajador de un país quiero pensar y me imagino que tendrán otro tipo de atribuciones pero serán oficinas de Andalucía en relaciones con o no relaciones internacionales de mercado que pues seguramente a lo mejor nos interesan o también a lo mejor se podrá reducir reducir plantilla como se está reduciendo o al menos reducir reducir salarios desde luego lo que yo sí quería decir a tenor del tema de Andalucía es el asunto del ataque que se está haciendo a las comunidades autónomas entre ellas Andalucía que ya se este gobierno ya le ha abierto en seis meses tres recursos de inconstitucionalidad una clara persecución porque yo creo que no se acaba de asumir que los ciudadanos andaluces hemos decidido que gobierne la izquierda y yo creo que ha habido una persecución muy clara a Andalucía se le está echando la culpa a las comunidades autónomas del despilfarro y del gasto que estamos teniendo y yo tenía aquí un grafiquito te recuerdo Juan abundando en lo que tú estás diciendo te recuerdo perdona tres segundos te recuerdo que la Junta de Andalucía le ha ganado un recurso el Tribunal Constitucional ha fallado a favor de la Junta de Andalucía en cuanto a lo de la subasta de los medicamentos que la Junta de Andalucía lo quería hacer lo quería hacer eso para abaratar las medicinas y lo ha ganado la Junta de Andalucía en el Tribunal Constitucional este grafiquito que yo creo que es muy ilustrativo demuestra que Andalucía está en la mitad de las comunidades autónomas respecto a deudas que no llega a un 10% del PIB pero es que si nos vamos a los datos absolutos tiene 15.000 millones de deudas y solamente por habitante está por encima de Canarias quiero decir que la situación es muy difícil pero desde luego calificar que Andalucía poco menos que va a entrar en bancarrota que aquí ha sido un despilfarro y un cachondeo me parece cuanto menos injusto yo quiero decir por irnos al por mantener un poquito el hilo de las llamadas que hemos tenido también nos decía que qué opinión nos merecía la decisión del juez Bermúdez de dejar libre a dos de los tres detenidos por el tema del secuestro de Público en dos que ya hemos sabido al detalle cómo fue cómo no fue y además qué desagradable todo cómo este señor debió sufrir al final de sus días y cómo cómo liaron a la familia ahí para que fueran a Francia para que dejaran el dinero cuando cuando el marido y padre de esta gente estaba ya fallecido a mí personalmente no me gusta pero hay un hecho que es evidente la escarcelación de estos dos miembros del grapo se ajusta de una forma absoluta y rigurosa a derecho otra cosa es los sentimientos lo que podamos pensar o lo que podamos creer pero es que la justicia es así se ajusta derecho a la calle no se ajusta derecho dentro pero vamos a ver pero es que además hay un mar de fondo ahí además parece ser que lo que ha decidido este tipo de sentencia es que el juez considera que no hay riesgo de fuga entre otras cosas por lo tanto no hay motivo para que mientras se juzgue o no se juzgue pues esta gente permanezca pero por este tipo de delitos por el tiempo transcurrido por la mala fe con la que han actuado con las familias todo eso no podía también tenerse en cuenta con la alarma social que eso iba a despertar con lo que está cayendo que no es precisamente el mejor momento para no sé todas estas cosas que ahí hay también un mar de fondo porque está enfrentado con la guardia civil luego acusan al ministro de que se fue de la lengua exactamente y habló más de lo que tenía de las filtraciones y entonces ahí hay un un mar de fondo policial con la cosa judicial y luego hay un tema también muy muy curioso que es que ahí no le interesa que aparezca el cadáver a esa persona que está en la cárcel por un tipo de delito y que si aparece el cadáver entonces tendría que ser ya vuelto a juzgar por homicidio entonces hay una serie de intereses judiciales descarados y enfrentamientos policiales pero que un asesino tenga intereses pero hasta ahí podríamos llegar ahora vamos a poner en el mismo rasero los intereses de un tipo de rato que está en la cárcel con los de una familia que ha tenido que pasar por un secuestro por un asesinato Nuria pero para qué están los abogados para meterse por los resquicios que deja la ley pero para eso está el juez claro pero los abogados tienen que buscar los resquicios al abogado fuera de ahí hombre yo fiel yo fiel a mi postura como siempre digo creo firmemente en el poder judicial en los jueces y por tanto soy tremendamente prudente y tremendamente respetuoso y apoyo perfectamente lo que el juez hoy esta tarde yo tengo una tarde regular porque le voy a dar la razón en casi todo a Juanito hombre si se la has dado a Claudio yo ya me espero cualquier cosa hombre que comparto alguna de las cosas que ha dicho Claudio estoy de acuerdo con ello estas nueve embajadas yo me imagino que serán oficinas de representación comercial de Andalucía o similares o similares efectivamente porque entre otras cosas la constitución dice que las relaciones exteriores del estado las lleva el gobierno del estado central pero es que por ejemplo hay comunidades autónomas hay comunidades autónomas como por ejemplo la del charnego este la de José Antonio Durán y Lérida que tiene 149 estas si son pseudo embajadas 149 pseudo embajadas en el mundo entero y las nueve que tiene la Junta de Andalucía son oficinas de representación comercial y se me estaba ocurriendo al escucharte ahora que en Cataluña también están hablando de pedir ayuda al gobierno central no sería cuestión de que el gobierno dijera yo también te voy a poner unas condiciones de momento por ejemplo vamos a cerrar las 140 y tantas embajadas y ese dinero lo vamos a invertir en que los centros de salud no estén cerrados por las tardes en Andalucía que todo no se ha hecho bien evidentemente que todo no se ha hecho bien que se han podido hacer cosas mejores que se ha despilfarrado pues sí pero es que lo de Valencia por ejemplo que la estaba gobernada por el Partido Popular lo de Valencia de verdad bueno lo de Valencia ahí no se salva ni el Tato lo de Murcia ni el Tato si es que bueno y la Rioja y yo que sé y Castilla-La Mancha y toda gobernada Madrid que tiene tres veces más de déficit de lo que ha dicho pero bueno vamos a ver de momento hay 1300 tíos en la calle en el Canal Now en la segunda cadena de Canal Now ya está arreglado por cierto estaba lloviendo el último informe el último estudio general de Opinión Pública de Andalucía el EGopa tiene un nombre precioso precioso que ha elaborado el Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía Calpea que nos gusta últimamente un nombre raro bueno en fin las encuestas que hacen a nivel andaluz de vez en cuando para conocer la opinión de los andaluces entre otras cosas ¿sabéis que al 60% de los andaluces no les interesa la información política? ole a mí esto me parece te lo voy a pasar luego para que lo veas sí, sí, pásamelo pero uno de cada cuatro andaluces sigue a diario la información política principalmente a través de la televisión que sigue siendo el medio más elegido para este tipo de cosas pero el contraste está en que el 60% no lo hace nunca o casi nunca ¿y cuál es el canal y el programa que más se ve? sálvame sálvame no, bueno a mí me parece bueno, eso aquí no lo pone eso no lo pone en este estudio se deduce en este estudio y el otro que es el segundo de más audiencias se llama Copla a mí me parece un dato muy negativo pero bueno no es noticia desgraciadamente la desafección que tiene la ciudadanía por la clase política y que está claro que hay que hacer autocrítica pero una cosa es la clase política información política sí, bueno, sí pero eso viene derivado de o sea, yo entiendo que tú digas yo estoy un poco a estar moño de los políticos porque esto porque lo otro ¿vale? pero eso no quiere decir que a mí me dé igual la política quiere decir que no me gusta lo que están haciendo sí, pero en mi opinión está directamente relacionado de alguna manera pero me da igual y no sigo la actualidad política me parece preocupante pero tú sabes lo que ocurre que cuando en un país la cosa va bollante la cosa funciona aquí es un problema entonces la política se deja de lado y no se habla de política ni interesa la política cuando la cosa viene mal cuando la cosa viene mal como está viniendo ahora entonces la gente sí empieza a preocuparse por la política y por los políticos y toda esta serie de cosas en un país que se hable de política es malo porque hay una tiesura en Alemania por ejemplo tú fíjate que están roneando a los alemanes en Alemania están cerrando empresas laboratorios farmacéuticos tan importantes tan importantes en Calrúe por ejemplo han cerrado los laboratorios de Viagra las apoteques las están cerrando porque están todos los alemanes tiesos a mí lo que me parece tremendamente injusto Juan Manuel de verdad que te digo a que me levante y me voy a que me levante yo muy seria aquí pendiente digo a ver dónde va a acabar lo de Alemania no había escuchado nada de que estaban cerrando y yo estaba muy concentrada una por más que quiera nunca estar tanto de dos en esta tertulia hace falta organización dale quería comentarle a mi compañero que a mí lo que sí me parece tremendamente bueno yo no sé cuál de los dos más compañeros no a los dos y a Nuria por extensión no me metas en un lío Juan Manuel no me metas en un lío ah o sea yo no soy compañera no sí sí también pero él sabe él sabe él sabe porque lo digo iba a decir que me parece tremendamente injusto esas opiniones como hemos escuchado hace un ratito de generalizar con la clase política el decir que la mayoría están para lucrarse de verdad que tengo que tengo que decir una vez más o sea en España hay casi prácticamente 80 mil que lo sabrá en España hay prácticamente 80 mil políticos por elección directa entre alcalde parlamentario autonomía etcétera y municipalidad bueno pues estoy convencido que la mayoría lo hacen por vocación política que hay un porcentaje un 1 o un 2% de sinvergüenza pues lo habrá de delincuentes pues lo habrá pero eso no puede manchar el resto del 99 restante muchos ejemplos he dado yo aquí ya que tengo la suerte o no de relacionarme con alcalde y con concejales y conozco muchísimo que o no cobran o cobran 400 euros o cobran 1500 1800 euros que para la responsabilidad de un alcalde de un municipio X creo que es un sueldo equilibrado digno es decir por tanto yo creo que ya está bien de crucificar de esa manera a nuestra clase política que tiene que mejorar seguro hay una cosa que una patita que ha asomado Juan que no me ha gustado ha habido un atismo de victimismo que es muy catalán pero yo el victimismo andaluz la verdad que no eso ha sido una burda eso ha sido una burda manipulación de mis palabras tiene castigado el PP porque hemos votado a la izquierda eso a mí no me gusta no, eso se llama eso se llama objetividad y realismo eso se llama como mi abuelo diría arrieritos en el camino nos encontraremos pero esto lo ponen en práctica uno y otro tampoco ahora como ahora toca hablar de Andalucía pues tendremos que decirlo aquí el que puede siempre mete le da en fin no me ha quedado borrarlo no me ha quedado muy bien niño borrarlo bueno vamos a atender la llamada de teléfono y después yo quiero que me digáis nos decía Claudio no va a pasar pero que pasaría si Rajoy firmara un decreto ley de no pagar a los políticos se iría en la mitad como dice como mantiene Claudia la primera parte no sería noticia la primera parte no sería noticia porque aquí se está gobernando a golpes de decreto ley es decir como he dicho aquí alguna vez sin control pero tú crees que la mitad de los políticos se irían no pero yo no soy tan tajante es que no sé me cuesta imagina es que yo no puedo yo no ya soy tan tajante que vuelven que no que no cobren que cobren el sueldo base que devuelvan lo que se han llevado que cobren el sueldo base el otro lo va a arreglar que devuelvan pero de qué políticos hablamos Contreras del 80% que yo he dicho que cobran en política por el dinero no pero cuántos son cuántos son dime cuántos son la mayoría o no es que eso nos hace al final perdemos tiempo entre comillas en la anécdota es que el señor que se mete en política por el dinero por el dinero no por un sueldo ojo es que yo soy un profesional de la política y un señor carpintero es un profesional de la carpintería tú eres un profesional de la política cobra un sueldo base de profesional de la política la mayoría de esas personas piensa que pueden aportar con su trabajo y con su conocimiento pueden aportar a la sociedad y me parece fenomenal no sé quién tiene que imponer los sueldos pero desde luego los sueldos tienen que ir también un poquito en función de la responsabilidad y hay que reconocer que los políticos en general la mayoría tienen una gran responsabilidad porque están en los designios de nuestro país más responsabilidad que un médico que un maestro tiene un político no bueno no diferente diferente yo creo que políticos políticos de entrada creo que tienen que existir porque si no nos retrotraeríamos a épocas felizmente pasadas en que los políticos se sentaban en las cortes para hacer así como el perrito ese que iba en los coches por detrás o sea políticos debe haber lo que hay que hacer es que los políticos lo que tenemos que conseguir es que los políticos cumplan con su obligación y el sueldo a los políticos yo no sé quién se los tiene que poner pero tendrán que tener un sueldo tendrán que tener un sueldo en función de la responsabilidad que tienen está claro vamos a tener una llamada de teléfono y luego continuamos si os parece hola hola buenas tardes hola buenas tardes ¿con quién hablamos? soy Margarita bienvenida cuéntenos Margarita vamos a ver ha dicho tú antes que no sabes a quién vamos a votar tú sabes lo que yo estoy haciendo pues te lo voy a decir venga me he comprado una libreta una libreta en esa libreta voy apuntando todo lo que roba uno y todo lo que roba otro en la comunidad de Valencia tengo casi dos dos libretas dos folios completos dos folios completos empezando por Sarlana pasando por acá por Rita Barberá llegando al Oliva que fue el presidente de una de las cajas Ardebla luego de la comunidad de Madrid bueno de la comunidad de Madrid lleno casi otra otra columna luego de la comunidad de Galicia lo que más me sorprendió fueron los de los sanatorios creo que en Galicia hay un sanatorio por cinco mil habitantes yo he calculado que en trece años ese sanatorio está muy cierto porque muriéndose uno por día pues entonces para que eso sea rentable se tiene que muriendo por día en trece años han enterrado los cinco mil yo creo que eso lo han hecho porque viene una epidemia entonces fíjate tú el plan en previsión ¿no? en previsión en previsión bueno al hilo de esto sabe que también Margarita sabe que también en Galicia es donde hay más tablados de flamenco del mundo mundial sí muchos más que en Andalucía bueno pues por lo visto es que si te das de alta como tablado flamenco tienes una serie de ventajas con respecto a cualquier otro tipo de local de moda y entonces allí todos son tablados flamencos luego no son ninguno es que lo que pasa luego nos reímos por no llorar discúlpame Margarita nos reímos por no llorar pero hace nada nos estamos riendo de las cosas que se le ocurrían a los griegos pero es que somos primos hermanos de ahí viene la ciudad de la cultura de Galicia que es más grande que la que hay en la ciudad de Nueva York con un montón de habitantes más creo que es la biblioteca más grande del mundo sin libros no existe otra igual sin libros bueno pues un detalle en Valencia se está utilizando para bodas y bautizos y comuniones bueno allí podrían hasta hacer carrera de caballos claro yo hago una comparativa enséñame Juanito el cuadrito ese que tú tienes ahí a donde está Andalucía en casa ahí está ahí está Cataluña y la Comunidad Valenciana los primeritos aquí y después quién va y luego está Castilla-La Marcha y Baleares Baleares Navarra Galicia La Rioja Extremadura Aragón Murcia Andalucía Castilla y León Cantabria Asturias Canarias País Vasco y Madrid Si esto sigue así yo ya sé a quién voy a votar evidentemente entonces lo que no pueden estar estos días machacando con Andalucía aquí se han gastado unos pocos de millones en cocaína y en fiesta pero mira que gastárselo en tan a todo Cuidado no caiga usted en el victimismo que dice Contreras no caiga usted en el victimismo es que yo no me lo explico es que lo que han hecho con España es tremendo dice tu Grecia es que es tremendo y los políticos como dice Claudio deben de cobrar un poquito menos eso sí pero aparte de eso cuántos funcionarios hay dentro de de los ayuntamientos que no están elegidos por el pueblo como los asesores cuánta gente hay metido en todos los distritos en todas las cofradías en todas las asociaciones de vecinos en todas las asociaciones de mayores que están haciendo un adoctrinamiento a toda esta gente que son los que han votado al PP ahora en la feria que me parece muy bien que los pensionistas salgan y entren pero no estamos en época de que ahora vayan los autobuses y se lo lleven al Rengue a comer todos los días yo no sé si lo van a hacer o no lo van a hacer pero hay que cortar un poquito todo lo que hemos tenido o sea yo no estoy en contra que se haga en tiempo de bonanza pero ahora que todos los días salgan dos o tres autobuses cargados para el Rengue a darle de comer a los pensionistas pues mira eso tampoco porque entonces luego si le bajan las pensiones dirán que le han bajado las pensiones que empiecen a reducir gastos que se dejen de tantos bailes de tantas exhibiciones de tantos viajes de tanta historia y que reduzcan gastos por todas partes y que las diputaciones la quiten y que haya menos políticos en los ayuntamientos que haya menos políticos en las comunidades y que reduzcan y que le metan impuestos a la iglesia católica y que paguen el IDIS no una desamortización porque no estamos en los tiempos de Mendizaba pero una desamortización moderna que quiere decir que la iglesia católica pague sus impuestos y que luego también le metan impuestos a la duquesa de Alba que no le den esas ayudas que le dan que le metan impuestos a las grandes sociedades que le metan impuestos a las grandes fortunas y que no cojan y que hagan una amnistía para la gente que tienen dinero y para que blanquee dinero no ha dejado títeres con cabezas no, esto es para grabar para grabarlo y mandar a Madrid a más de uno y decirle no ha dejado títeres no, esto todo el mundo tiene que apretar no tengo nombre no he dejado títeres no sé cómo te llama Rafael no he dejado títeres Rafael porque lo tengo apuntadito todo en una lista pero bueno no, pero ahora ahora por eliminación por eliminación ¿quién dejaríamos? ha dicho todos los que los que quitaríamos ahora dígame quiénes dejaríamos de los realistas también unos pocos de los realistas también unos pocos ¿no te has leído lo que ha escrito Felipe González hoy en el diario El País? tres páginas tres páginas hablando de que la burbuja inmobiliaria le empezó el señorito Aznar y que luego Zapatero le echó gasolina es decir que Zapatero también tuvo parte de Curpal con la ley de reforma del suelo en 1998 la ley de reforma del suelo fue de Aznar no la inventó Sagasta ni la inventó la fue de Aznar o sea que vamos a ver Sagasta hombre te estoy hablando que no viene del tiempo de la bicoca que eso viene de hace muy poquito cuando empezaron la bicoca y luego me ha hecho mucha gracia lo del adoctrinamiento de la tercera edad claro esto no es exclusiva de la derecha tampoco yo te puedo asegurar yo te puedo asegurar que hay aquí en Málaga personas que han votado toda la vida a un partido y yo he ido a una asociación de mayores y hasta el alcalde allí y ha dicho el presidente usted puede contar con todos los votos de aquí y cuando yo le dije al presidente de esa asociación contará con el tuyo porque tú que sabes a quién voy a votar yo eso no se dice eso no se dice hombre por favor es que somos tontos pero me hubiera hecho el partido socialista si hubiera estado gobernando en Málaga otra pregunta otra pregunta las cofradías votan Pepe necesariamente la mayoría y de dónde saca el dato de dónde saca el gato el dato o el gato el gato no el dato Rafael que me gustaría ver la papeleta que tú echa en la urna no la mía ole 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 uy el extra entre el partido comunista yo estoy yo estoy yo estoy entre Rosa Díez y Pepe Salazar y ahora nadie ha votado al señorito al que a él le gustaría no está en el espectro democrático cuando al nace metió en la guerra dirá que decía que nadie había votado nada de ese ha salido solo Rajoy ha salido solo ese no lo ha votado nadie de ña 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 sí margarita gracias buenas tardes venga buenas tardes eh Contreras perdona rápidamente de Rosa Díez no Margarita Contreras me sorprende tu puntualización de que no ha dejado títete con cabeza es que aquí todo déjame que termine como ha dicho una serie de cosas malas digo ahora dígame la buena no que cosas malas no es que aquí todo el mundo tenemos que apretarnos el cinturón en mayor medida los que más tienen y en menor medida los más desfavorecidos pero eso es la realidad oye pues hablando de esto el otro día leía y me molestó bastante parece ser que aquí que hemos comentado muchas veces que la administración no es los funcionarios es luego también el montón de cargo de confianza y de puestos a dedo elegidos digitalmente por el que sea bueno pues me molestó mucho porque parece ser que a esa gente que está en cargo de confianza o a dedo a eso no les afectan los recortes no ni se les quita la paga de navidad ni un céntimo ni un céntimo y eso por qué porque tienen un contrato blindado ya está arreglado tanto tanto pues a mí esto sí que me parece es una vergüenza esto es poco menos como si yo que sé tenemos aquí dos compañeros y dice a este le vamos a aplicar recortes y le vamos a quitar la paga de navidad y a este no se te ha puesto un mala cara Nuria el lunes pasado me regañaste porque dije que tienen contrato blindado porque tienen el riesgo de que ese trabajo le dura lo que le dure la confianza que le dan y por eso pero vamos a ver que yo el día que deje de tener la confianza del director general me iré a la calle y yo no tengo ningún contrato blindado y tú has estado tu cargo sin tener contrato blindado yo no tengo blindado nada te dijo Quintín sin contrato blindado contrato normal de los de anda por casa quería yo decir que se ha anunciado es que cualquiera que trabaje en un sitio va a depender de tener la confianza de su director o de su responsable inmediato esto es así esto es algo que somos conscientes todos pero tú eres un cargo profesional no de confianza como se suele como se llama lo otro yo claro tú eres no voy a personalizar porque no es quería decir que hablando de este tema de los cargos y demás se ha anunciado bombo y platillo que los ayuntamientos del partido popular se van a bajar un 7% me refiero alcalde y concejal y claro me parece que esto es una tomadura de pelo y quiere decir primero que es lo mínimo que se tendría que hacer teniendo en cuenta que los de tu casa se van a reducir el sueldo un 7% que tú como mínimo hagas esa medida pero claro comparar un 7% de sueldos de media de 50 y 60 mil euros con los sueldos de media de los funcionarios en Málaga en concreto que son de 1200 euros me parece cuanto menos una tomadura de pelo fijaros que yo me he molestado en sacar los altos cargos de confianza del ayuntamiento de Málaga estos son datos oficiales son 64 personas y no están los del museo Thyssen que hay una directora artística y un gerente serían 66 casi 4 millones de euros cobran estas personas que hay aquí 64 más 2 un salario medio de 60 mil euros y sueldos variables que van desde el gerente del palacio de feria de un 24% hasta el de en masa que llega al 60% y yo me pregunto ahí digo yo que habrá material y gente o sueldos para recortar creo yo por eso digo que es tremendo que se anuncie que un 7% es que hay 22 organismos autónomos en Málaga que se dice pronto voy a sacar los datos comparativos en Sevilla hay 11 en Valencia hay 10 y en Bilbao hay 13 por sacar ciudades más o menos similares me parece a mi que también aquí se podría hacer un esfuerzo en reducir costes ¿11 organismos autónomos? en Sevilla hay 11 entre empresas municipales y organismos ¿Valencia? Valencia tiene 10 y Bilbao tiene 13 los ha sacado son datos Valencia 10 es decir Valencia tiene un millón de habitantes bueno sí quiero decir que si Málaga tiene 20 y tantos 20 y tantos tiene Málaga Valencia 10 es el doble de población o sea que es que me parece un despropósito el mismo autónomo no es lo mismo que empresas públicas que también esa es otra historia no sé vienen aquí estos son datos oficiales el alcalde tiene dos asesores de comunicación la verdad uno cobra 60.000 euros y el otro cobra casi 40.000 yo no sé si tanto hay que comunicar para tener dos personas exclusivamente para eso aquí más de uno se ofrecería voluntario y seguramente lo haría también igualmente bien es decir que yo creo que que se venda como un mérito un 7% cuando el alcalde cobra tengo ahí los datos creo que son 75.000 euros entre el senador y 11.000 euritos que cobra por su asistencia a pleno y comisiones en el ayuntamiento yo creo que ya está bien yo creo que ya está bien que por cierto de esos 75.000 euros creo que casi 25.000 euros no están sujetos a impuestos porque tienen consideración de gastos que me parece también que eso es un auténtico engaño eso no es culpa del señor de la torre eso no es culpa eso es común a los senadores no te quejarás de que no te hemos dejado agotar tu cuota antipago de la torre estoy sorprendido me ha dado me ha dado no te interrumpí luego te quejas luego te quejas una pregunta una pregunta ¿quién sabe que tiene en común el Madrid y el Málaga? yo por cambio de tema sabía vuestra goza tremenda no lo sé porque son los únicos equipos de la liga BBVA que no han hecho ningún fichaje para la próxima temporada pero yo creo que Juanito no ha que lo he leído digo esto tiene que entrar ahora mismo su cuota de antipago de la torre Juanito lo que ha expresado son datos fríos fríos claros duros este fin de semana en vez de irme por la noche tomarme unas copas pues que me quede en mi casa haciendo un estudio de los altos cargos que vienen en la página web del ayuntamiento que son los que están en esta lista más los del Museo Util se entiendo porque no están aquí bueno tenemos una llamada de teléfono que vamos a atender y luego vamos a seguir hablando de la situación económica no hay más remedio pero yo es que no quiero entrar otra vez en esto me gustaría que también habláramos de esas noticias que nos llegan desde del tema del ave y ese ave que va a haber a Meca Medina que va a tener sello procedente del PTA a través del trabajo que se va a hacer también me gustaría que habláramos del Carmen aquí tenemos un perchelero tenemos un cofrade de las manifestaciones de las manifestaciones sobre todo la última esta última si ha sido bastante numerosa frente a lo mejor otras que han sido más yo tengo los datos casi 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 exactos 25.000 según la subdelegación 30.000 según el diario Sur y 110.000 según los organizadores me gustaría que también habláramos de la operación Pitiusa conocer la operación Pitiusa luego vamos a hablar de ella y también recordar que hoy era el día a tope en que el personal del Ayuntamiento de Estepona tenía que decidir entre entrar en un ERE o bajarse el sueldo un 22% es decir o reducirse todos el sueldo o gente que iba a la calle y ahí tenían hoy que decidir mañana me imagino que conoceremos al detalle esa información pero una noticia cuando menos curiosa en fin yo no sé esto como llegada a esa situación como reacciona la gente si dice bueno nos sacrificamos todos un poco pero se mantienen todos los puestos de trabajo y apelamos a la solidaridad o si al final esto es echar a pelear a unos con otros y decir que se maten y que decidas lo que ellos vean primero la llamada de teléfono luego hablamos de todo esto yo es por adelantar hoy que vayáis preparando munición hola hola buenas tardes hola buenas tardes con quien hablamos soy Dolores Dolores bienvenida mira que veo que la tarde va femenina yo creo que es para compensar para compensar como en la mesa estoy en minoría como debe ser Dolores como debe ser no pero está la cosita muy empatada porque hemos tenido a Paco a Claudio a Margarita y Dolores o sea mitad y mitad yo como llevo un puño de tiempo queriendo hablar y nunca puedo nunca puedo voy a tocar cuatro temitas si me dejas lo que has comentado antes de que la Virgen del Carmen vaya todo eso ha habido mucha asistencia es porque hemos optado por el ocio gratuito eso en primer lugar mi hijo mamá le ha dicho no vete a ver la Virgen del Carmen mi hija mamá mira que me voy a ir con mi amiga que va a ir al cine no vete a ver la Virgen del Carmen que es gratuito ¿entiendes? o sea que eso también hace que las criaturas pues se lleven a lo mejor pues yo que sé una es la mochila una latita de Coca-Cola y pues mira pues eso está bien ¿no os parece? a mí Dolores a mí no me parece no sobre todo porque porque además de estar un rato pues están están aportando a algo tan nuestro y tan tradicional yo he estado toda la vida queriendo pero Nuria yo he estado toda la vida queriendo que vayan y nunca han ido y venían contentísimos lo bonito lo emocionante la gente la Virgen lo bonita ven traían un puñado de fotografías o sea que han descubierto un mundo que si no llega a ser porque no hay dinero no lo habrían descubierto eso en primer lugar luego quería felicitar a Juanito el chico de la izquierda mirando para la tele Juan Alcobé pero aquí por cariño Juanito y al final se va a quedar con Juanito y de ser felicito porque aunque mis hijos son más bien de 15M entonces sin embargo siempre que te veo a ti te veo elegantemente vestido y ya estoy harta de que la izquierda quiera parecer pobre y se quiten las chaquetas y se pongan y vayan a los actos oficiales ahí que parece que son ropas que se han lavado siete veces y luego van a una comunión y van ole que no se puede hacer querer fingir lo que no sé tú eres elegante y tú quieres ponerte una chaqueta que la tienes que a lo mejor te costó 20 euros en el corte inglés donde fuera y te la pones porque no eres un chico de izquierda pero con elegancia lo que nunca uso es corbata pero efectivamente bueno a mí me gusta ir bien vestido claro que sí felicito muchas gracias de todas formas Dolores es que ya hay cosas que están muy pasadas ¿no? a esta altura seguir pensando que si lleva una chaqueta eres de derecha ya tú cada vez que sale uno de la UGT o de Comisión Obrera hablando yo creo que eso ya en palabras de Juan Juan diría eso ya es en blanco y negro eso ya es muy antiguo no, no, olvídalo como él está no te metas con él no te metas con él que es un encanto bueno después también te tengo que decir otra cosa mira yo en mi lucha cuando yo soy profesora jubilada en el instituto y entonces yo cuando luchaba cuando era jovencita entonces yo pertenecía a una mesa coordinadora independiente en la cual había uno de cada sindicato pues yo recuerdo una de las de esta huelga que tuvimos catastrófica de esta fuerte fuerte que nos quitaban el dinero del sueldo y todo de haber estado en una de las asambleas y estar allí en la mesa o sea presidiendo y de haber delante de nosotros mil personas y tener que decir en un momento dado bueno vamos a decir esto entonces yo dije una cosa cuando me meto para adentro me dice uno en el oído no 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 eso ya no se puede decir porque ya hemos pastado por detrás y esto ya no digo con qué cara me enfrento yo ahora a todas estas personas que yo le he dicho hay que hacer esto para decirle señores donde dije Diego he dicho Diego y no pude y por eso no creo me da mucha pena pero no creo en el político de corazón el político de corazón le pasa como anguita le da un infarto más tarde o más temprano y después para terminar tengo que decir y no me importa mantenerlo que una vez un alcalde de Málaga acompañado de una persona muy 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 significativa también en el ayuntamiento pero este de carrera no de lesión a mí que yo era guapísima y a una amiga nos invitaron a ir a París a representar a la Costa del Sol nos estás como acompañantes de ellos no teníamos cargo para nada del ayuntamiento pero si éramos muy guapas para ir como señoritas de compañía de ellos dos y ya no digo el año pero vámonos más bien para el ocho para el ochenta vámonos más bien y lo mantengo y lo mantendré siempre nos invitaron cinco días a gastos pagados a París al mejor hotel de París con visita a los mejores lugares de Francia y de alrededor de allí de París a cargo del ayuntamiento y lo mantengo así que lo siento lo mismo es una cosa que es otra que lo mismo que la persona es la persona esté a la derecha esté a la izquierda o esté en el centro un abrazo que me encantáis un saludo y que sigáis adelante gracias me encantáis todos todos un beso un saludo gracias Dolores bueno ahora está todo el mundo ha puesto a todo el mundo a cabilar no aquí todo el mundo está no cuenta no pero ella ha querido ha querido decir una cosa no yo estoy pensando en las palabras amables no pero mira a propósito dice Juan yo me quedaba allí no 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 ya está la gente me sienta bien no pero ha dicho una cosa respecto a la elegancia y el problema no es llevar o no llevar corbata es decir que si tú para una boda te pones elegante pues te tienes que poner elegante también para un acto oficial está claro es decir no es que esté en contra de bueno pero esto es saber estar sí hombre es que tú no te yo siempre lo he dicho tú te pones un traje de Armani divino para ir a hacer la compra solo allí al mercado y Cholo se cae para atrás Cholo es mi carnicero me siento desde aquí el mismo respeto que le tiene a la joda le tienes que tener a la joda y lo mismo si voy con la bata de guatines a recoger un premio o a una costa oficial porque lo estoy reando pero esto es saber dónde está uno en cada momento yo desde el primer día que vengo aquí siempre he venido con chaquetas porque entiendo que es un medio público que ve mucha gente y uno tiene que estar bien vencido y elegante más de una vez alguno me ha dicho pero bueno en verano vas con las chaquetas salgo ahora de mi casa con 30 grados digo no no pero allí hace frío aquí estamos haciendo un experimento con pingüinos o sea que puede ser que no sufra nadie mira 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 por aquí vamos estamos viendo cómo es la convivencia seres humanos y pingüinos sienta bien sienta bien de vez en cuando alguna llamada ahora estamos muy bien ahora estamos a cero grados ni frío ni calor iba a decir que sienta bien de vez en cuando alguna llamada amable que no siempre van a ser todos discusiones y cornadas que alguna vez no te mala costumbre no te mala costumbre que digo que luego lo que ha dicho de las señoritas de compañía ojo que también hay señoritos de compañía cuidado no por aquí no no empieces no empieces a variar que también hay quien se lleva un señorito de compañía un alcalde de Málaga y una persona muy importante de los años 80 del ayuntamiento de Málaga de los años 80 sobre los años 80 invitaron con uno de carrera con uno de carrera a Dolores que dice que y yo me lo creo además estoy seguro porque con esa voz tan dulce y tan tan bonita que tiene era guapa era guapa y debe de ser guapa pero vamos a lo del fondo que es lo importante que ella lo que ha querido decir es que bueno que igual que en algunos aspectos ha hecho crítica al PP que igualmente lo puede hacer al sol claro 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 la conclusión a la que he llegado es que ni uno ni otro tiene la exclusiva de la gente buena o de la gente que abuse de su cargo ni de la elegancia o del saber estar que no tienen que ver es que no tiene desperdicio nada de lo que ha dicho porque lo que ha dicho también otra cosa muy importante dice yo no valgo para política porque yo lo que no puedo es estar manteniendo una asamblea o un meeting donde estoy manteniendo una postura y que me digan por detrás mira no mantenga esa postura porque ya hemos hecho ahora cambiamos un acuerdo por Lovagini y ahora tienes que decir lo contrario Dolores es que si el político es el que dice aquello es lo que no cree y ser político es mentira claro Dolores que además yo la felicito porque ha sido muy elegante en toda su exposición muy elegante pero eso que ha dicho del final del alcalde de los años 80 y tal y igual en Román Paradino que además usted ha sido profesora en Román Paradino es que el alcalde y el acompañante se las querían llevar al huerto no 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 pero al huerto de París al huerto del francés que no es cualquier cosa nunca mejor dicho por cierto que no es cualquier cosa me tengo que ir que me tengo que ir luego si me permitís quiero hablar del señor Ruy Callardón pero me tengo que ir anda de momento le dejamos hablar de lo que él quiera ella sí si por ti fuera no venga hacemos una pausa y regresamos todo lo que nos rodea existe gracias al agua somos muy afortunados al disfrutar de agua con tan solo abrir un grifo con comportamientos poco adecuados como tirar toallitas higiénicas al inodoro ponemos en peligro el ciclo integral del agua el váter no es una papelera conservar el medio ambiente depende de todos depende de ti dejando restos de basura en la playa eso no se hace si no quieres que te reprendan como un niño mantén limpia la playa de colillas envoltorios latas de refrescos chicles y pipas sé responsable y respeta a tus vecinos es un mensaje del ayuntamiento de Málaga bueno aquí continuamos la pausa ha sido cortita queréis hablar de varios temas pues venga rápido porque yo ya voy a dejar hablar de Ruy Gallardo que generoso eres no yo quería decir que bueno que nuestro ministro de justicia el señor Ruy Gallardón bueno pues ha afirmado que dentro de la reforma de la ley del aborto que se veía venir que se iba a hacer pues propone que sea de nuevo que esté prohibido el tema del aborto por malformación fetal a mí me parece un tema un tema gravísimo que a estas alturas del siglo XXI se vuelva a discutir otra vez la libertad que tienen las mujeres para dentro de nuestra ley de plazos que marca la ley del aborto se discuta esa libertad de decisión y volver otra vez a la ley de 1985 que era la que establecía esos términos que claro sería volver otra vez a la cola de Europa porque prácticamente son dos o tres países los que hay tan restrictivos en esta materia y de verdad tengo que rectificar tengo que rectificar éramos muchos los que pensábamos que el señor Ruy Gallardón era bueno pues era moderado era de centro dentro de lo que es la derecha pero desde que ostenta un cargo institucional como el de ministro de justicia creo que se ha descubierto que está muy 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 a la derecha mucho a mí me pasa una cosa con una persona que la conocéis vosotros dos ya no es tan activo se jubiló hombre joven hablando un día en el distrito centro estaba todavía doña Rosa Agüera de concejala y él estaba en el distrito centro y hablando una mañana allí con este hombre que lo conocéis vosotros dos lo conocéis tú concretamente bastante le dije hombre fulano mira a mí Ruy Gallardón me cae tal y me dijo dice mira Juanma yo a Ruy Gallardón lo conozco mucho 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 de hace muchísimos años conocí a su suegro a su mujer yo mucho lo he conocido hemos salido juntos dice Ruy Gallardón tiene en el cajón de su armario guardada la camisa azul y el yugo y las flechas un hombre del partido popular era este que estoy hablando dice y Dios nos libre Dios nos libre como Ruy Gallardón alguna vez llegue a ser ministro eso te lo dijo en aquella esta persona que en aquella reunión que vosotros conocéis vosotros conocéis y además murió bastante bueno hay que aclarar de quién es Jens con quién está avanzado sí y es verdad es verdad lleva razón mucha yo le doy la razón absolutamente a Juanito que lo que está haciendo en justicia es retroceder 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 como si estuvieramos en el 80 y nos estamos situando y lo que va y esto esto va a dar esto va a dar lugar a que se siga abortando como se abortaba en España yendo a la calle pero creéis que esto va a ir para adelante o esto es para desviar la tensión o estos son petardos de estos que tiramos para que se deje de hablar de otros temas puede ser a mí me parece la reforma del aborto ellos lo han comentado anacrónico a estas alturas totalmente totalmente yo creo que acabará rectificando tengo la impresión porque de verdad ha sido un auténtico disparate lo que ha dicho este caballero de verdad sí sí de una forma absoluta vamos yo estoy convencida que de esos globos sondas vamos no globos sondas por tanto sino por despistar la tensión todo el mundo miraba ya pues si eso es así es muy torpe utilizando esos globos sondas que utilice otro no es un tema tan delicado en los ayuntamientos y en los gobiernos suele ocurrir que por la mañana en las maitinas donde sea dice vamos a ver aquí le toca hoy decir la burrada la burrada para entretener a la gente a ver tú sanidad justicia tal y entonces le toca a uno decir la burrada yo estoy totalmente convencido hay ciertos temas que no se debe para nada hacer ese tipo de afirmaciones o de demagogias y de verdad es un globos sondas jugar con ese tipo de drama 30.000 la policía local y la subdelegación del gobierno 25.000 la subdelegación 30.000 el diario sur y 110.000 los organizadores 70.000 claro pero yo era un experto en contar manifestaciones acuérdate que me juntaban efectivamente a mí me cantaban en la aduana si no era jefe de prensa cuéntanos bien que somos sí, sí, sí ese baile de cifras es lo de siempre siempre comentamos lo mismo pero nunca y me puedo equivocar y me puedo equivocar mil arriba mil abajo porque yo además hice una cosa al entrar en el parque pú crucé por cortina del muelle para salir a Cazabilla a ponerme en la plaza de la Merced cuando llegaban y desde que llegaron hasta el final sin contar es muy fácil hay que haber ido a muchas manifestaciones yo llegué a dar más manifestantes que los organizadores bueno tú estarías en la línea en la línea clásica de ni lo que dice uno ni lo otro sino la mitad no, no, no la mitad serían 72.000 70, 70 pues por ahí no, pero Nuria yo una vez di más manifestantes que los organizadores pero ¿y qué objetivo tiene esto? eso por la subdelegación del gobierno minimizar la subdelegación del gobierno minimizar la existencia y los organizadores no pero si ya a esta altura ya lo sabemos ¿no? que unos lo van los van a vestir a la baja y otros a la alta ya no cuela ¿no? en este caso mío fue al revés el gobernador era socialista estaba recién nombrado había todavía ruido de sable y entonces era una manifestación sindical y digo mira que viene muy poquita gente que esto no dice pues me da pena hay un hombre de izquierda tal no sé qué ¿cuántos calculas tú? digo mira yo le di la cifra que yo ya como experto calculador tenía y dice échale un poquito más le eché más y resulta que los organizadores dieron menos manifestantes que lo que había dado yo como gobierno civil llamó el ministro diciendo pero bueno ahí estáis locos que jefe de prensa a ver quién ha contado a ver qué era de letras y además gente gente además gente muy pero tú fíjate lo que dice échale más échale más tú fíjate la seriedad del tema échale más eso se lo diría porque sabe que Rafa en un pesimista se quedaría corto échale más le daba pena un hombre de izquierda le daba pena un hombre de izquierda que una manifestación se indica fuera tan poca gente y le daba échale un poquito bueno nos quedan cinco minutitos me está diciendo mi compañero cinco ¿no? cinco minutitos y bueno hay muchísimas cosas aquí como siempre es muy difícil ¿no? en fin de la prima de riesgo no vamos a hablar que no quiero de la CECIV y de la Junta de Andalucía tampoco porque no tampoco pero no el follón este de la famosa lista esta que ha aparecido de funcionarios afines a la Junta con indicaciones sí pero pero yo te resumo el debate yo esto lo dejo en manos de los jueces Nuria yo te resumo el debate un alto cargo ¿cuántos tiene que tener por debajo que sean simplemente de partidos de confianza y luego cuántos deben ser funcionarios profesionales sin afiliación política es decir todo el mundo se reserva el derecho de tener a su alrededor unas personas de confianza cuántas personas de confianza tiene que haber contra profesionales funcionarios de la administración ese es el debate que se plantea aquí y parece ser que salían demasiadas personas de confianza en fin lo que pasa que a mí estas cosas me da muchísimo miedo porque claro si resulta que tú eres funcionario pero y que has ganado tu puesto por méritos propios pero luego resulta que tienes que llevar el carnet en la boca para poder ascender o para poder tener ciertos futuros me ha preocupado mucho mucho también la operación pitiusa me cuesta mucho decirlo pitiusa de momento hay 73 personas detenidas bastantes funcionarios públicos y habían formado una red de compra y venta de datos de carácter personal principalmente del mundo empresarial y entre otras cosas tenían perfectamente localizado a importantes empresarios andaluces y de hecho parece que a partir de un sms que han detectado la policía que se estaban mandando entre dos miembros de esta red aparecía lo de lío en Marbella y a partir de ahí empezaron a tirar de la información y la verdad es que se habla de muchos de muchos empresarios andaluces a los que parece que tenían perfectamente controlado lo que no se tiene claro es qué tipo de uso se daba después de esta información privilegiada pero lo que realmente me preocupa es que salpicaría al mismísimo centro nacional de inteligencia porque en diferentes conversaciones recogidas por la policía se habla de la casa grande haciendo referencia al centro nacional de inteligencia y a los contactos que allí había para conocer información privilegiada sobre la vida privada de estos empresarios a mí todo esto me preocupa muchísimo que me suena a película pero a película de miedo atribuciones de la casa grande hasta dónde puede llegar en fin nos tenemos que marchar tengo 30 segundos 28 no es que estaba mirando aquí la bolsa que ha cerrado hoy otra vez con una bajada del 1,10% un 30% acumulado en lo que va de año y se me viene a la cabeza esas palabras del González Pons del Partido Popular que decía que ellos serán expertos en crear empleo entonces yo digo al tenor de cómo tienen el país yo me atrevería decir que ni son expertos en crear empleo yo creo que de lo que son expertos en en hacer lo que no dicen y en decir y en no decir lo que hacen en engañar a la gente en definitiva este gobierno del PP que para mí la ciudad del PP tiene para mí mucho respeto pero este gobierno eso es lo que es bueno a mí me gustaría terminar este espacio de tertulia haciendo referencia a algo que decía hace un ratito Carmen cuando ha llamado que hay que buscar el ocio baratito el ocio gratuito y ahora tenemos una época en que hay muchísimas fiestas en la provincia de Málaga pues a mí me parece una buena opción para disfrutar de estos días de verano por ejemplo en Ignate vamos a tener el día de la uva en Moscatel en Alfarnatejo la fiesta del gazpacho en Alcaucín la fiesta del agua en Jimera del Ibar también hay una conocida fiesta del agua que todo el mundo acaba chorreando pero fresquito y además es muy barato en Teba van a estar oye jornada escocesa en Teba con JB me ha quedado teba JB no es que parece ser que hubo un escocer si James Douglas yo esto no tenía ni idea mira que participó en la conquista del castillo de la estrella y desde entonces se conmemoran las jornadas escocesas con JB con Agüillero él recuerda si James Douglas es que lo tenemos todo y luego tenemos en Benalauría está la fiesta de Moro y Cristiano en Villanueva la Concepción el festival de Verdiales y ya en agosto el 15 de agosto en Cómpeta está la noche del vino eso nada más que de aquí a mitad de agosto un montón de fiestas que celebrar en nuestra provincia hacer un poquito de patria chica y conocer lo que tenemos aquí y campeonato de dominos en la peña muchas gracias por su asistencia a los tres un placer muchas gracias también a todos mis compañeros por supuesto a toda la gente que nos sigue desde casa como siempre les digo sigan en compañía de PTV Málaga la programación no ha hecho nada más que comenzar quedan muchos compañeros que están trabajando por ofrecerles programas que seguro que son de su interés y además de este canal local ya saben que actualmente la oferta en televisión supera los 100 canales por no hablarles de la telefonía de internet muchísimas ofertas muy variadas que se adaptan a las necesidades de cada uno de ustedes y del bolsillo de cada uno de ustedes para tener más información muy sencillito 1650 marcan el 1650 y mis compañeros que no es por nada pero son la mar de apañados le van a dar toda la información que necesitan para que estén disfrutando de la telefonía de internet y de la televisión señores buena semana para todos chapeo y por favor de la televisión